Música Ay, que lejos se quedó, aquello que era para mí, hoy quiero vivir en su bebé, aunque los días no fue tan feliz Como si alguien pudiera tener las alas del viento, hay reyes que nos llevan a la forma de adiós Ay, amigos que no se olviden, aunque pase el tiempo Hasta las horas ya del largo, que venidos son Ay, 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 quien pudiera tener las alas del viento Hace tiempo que llegué a estas tierras, donde me tratan aún como extranjero Por eso nunca olvido por Dios a los tíos, hermanos y a los cielos Porque hablaros de Dios, seguir siendo viajero, pero siempre te llevaré el alma a ti, pueblo Música 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 Música